Al repicar de las campanas, a las 8 de la noche en punto de este miércoles santo, cientos de fieles caminaron apresurados por las calles empedradas de Tlalpujagua para llegar al santuario de Nuestra Señora del Carmen, donde inició la procesión de los cristos para llenar de pasión fervor y cánticos el poblado. Las famosas charamuscas son dulces de azúcar que se venden solamente durante la Semana Mayor, principalmente durante Jueves y Viernes Santos, en el exterior de las iglesias, a los fieles que acuden a las celebraciones religiosas. Los aros multicolores representan la coronación de Cristo. Michoacán es el productor número uno de mojarra del país, con una emisión de 13.988 toneladas de esta especie que representa el 87% de la producción pesquera y acuícola del estado. Además de ser nutritiva, barata y de un inigualable sabor, afirmaron el secretario de Desarrollo Rural Estatal Ramón Canovega y el director de la Comisión de Pescado del Estado José Raúl Gutiérrez Durán. Ángel David Comiso, entrenador de Monarcas, dice que ganar por ganar no le gusta, lo que se debe de tener es un estilo para ganar. Destacó la importancia del próximo partido contra Cruz Azul, ya que se festejan los 25 años del Estadio de Monarcas y el enfrentamiento de estos dos grandes equipos. Con el apoyo de la Secretaría de Política Social, en tres detenencias de Morelia se instalaron 120 huertos de traspatio para beneficio de más de 600 michoacanos, lo que permitirá satisfacer las necesidades alimenticias de las familias si el excedente podrán venderlo o intercambiarlo con sus vecinos. En Michoacán, el desarme de civiles debe ser de manera general, señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, quien hizo un llamado al gobierno para que no permita que ningún grupo esté por encima de la ley. Alarmante en Michoacán la violación de los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas federales. Tan solo en un día se recibieron 20 quejas de ciudadanos agredidos durante la visita que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Apatzingán.